Seguidores de SNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Luego del homicidio de un entrenador de fútbol en el barrio San Joaquín de Valledupar en medio de un hurto, las autoridades locales, representantes del departamento del Cesar y senadores, se reunieron en un consejo de seguridad para implementar medidas y contrarrestar las acciones criminales en la ciudad. Vamos a sacar a los policías a la calle, el ejército nacional tiene que estar en la calle. El alcalde fue enfático en manifestarle a los parlamentarios y a la cúpula militar que necesitamos que se dieran resultados a corto plazo y eso es lo que buscamos como representantes de la comunidad y como representantes de Valledupar. Para que tengamos más presencia de nuestras fuerzas públicas en los barrios de Valledupar y sobre todo en esos sitios que ya se tienen identificados. Por ahora ya nos permite identificar una de las personas que participó en este hecho y esperaremos todo el apoyo de la fiscalía para poder tener la orden de captura los próximos días. Amigos de Joandri Martínez Medina, ultimado de dos disparos cuando forcejeó con asaltantes, lo describieron como una persona de bien y útil a la sociedad, quien además no merecía morir a manos de desadaptados. Este hecho quedó grabado en una cámara de seguridad de la zona. Servicial, era buena persona desde aquí de su casa para su trabajo. Era una persona calmada, tolerante, no trataba mal a los niños, sabía guiarlos y también tenía la oportunidad de tratar buen al árbitro. Ayer en la mañana Joandri estuvo acá entrenando en la mañana, como siempre venía en sus mañanas a entrenar. Fue un jugador que hizo carrera deportiva en el Valledupar Fútbol Club, luego incursionó como técnico de uno de los clubes más importantes de Valledupar y el Cesar, como lo es Real San Martín. A raíz de este asesinato, algunos concejales de Valledupar se vistieron con una camiseta que llevaba como mensaje La inseguridad nos está matando. Esto como voz de protesta de las últimas acciones delictivas que se han registrado en esta ciudad. El próximo 26 de febrero visitará la capital del Cesar el ministro de Defensa Carlos Holmes, quien presidirá un consejo de seguridad. Este anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, quien aseguró que harán presencia además la cúpula de la policía, el ejército y la fiscalía para analizar problemas de orden público y buscar soluciones concretas. Corpo Cesar informó que vigilará los compromisos ambientales del otro suite de la Ruta del Sol, sector 3, tramo comprendido entre San Roque y Valledupar, así se conoció en el marco de la visita del presidente Iván Duque. Naturalmente Corpo Cesar como autoridad ambiental tiene unas licencias que le ha expedido para que ellos puedan adelantar las obras, pero también hay un compromiso por parte de ellos de efectuar unas compensaciones precisamente por los daños ambientales que se puedan ocasionar o por las intervenciones ambientales. La gobernación del Cesar abrió la convocatoria para el fomento de la cultura en el departamento. La oficina asesora de asuntos culturales invitó a los alcaldes para que participen en esta iniciativa destinada a estimular el desarrollo de procesos, proyectos y actividades culturales que reconozcan la diversidad y promuevan la valoración y protección del patrimonio cultural de la nación. Los docentes de Valledupar salieron a marchar en el paro nacional de 48 horas con la intención de defender sus derechos. Exigir la protección a los líderes sociales, líderes sindicales, las amenazas en contra de nuestro maestro.